La ministra de Educación, la señora Patricia Salas, ha anunciado medidas contra los docentes vinculados con grupos prosenderistas. También aseguró que el gobierno va a mejorar las condiciones de los profesores. Ahí lo que hay que hacer es hacer las acusaciones por apología y terrorismo en donde corresponda y es un trabajo que estamos haciendo y coordinando con los respectivos gobiernos regionales. No hay que olvidar que son los gobiernos regionales quienes tienen la relación laboral directa con los docentes. Entonces estamos en una intensa coordinación con ellos y los procuradores están trabajando en ese sentido. Como repito, yo espero que en este momento se estén levantando las huelgas. Estamos haciendo el anuncio de que va a haber las mejores de sus condiciones remunerativas que es su principal pedido y su principal elemento de lucha y diciéndoles que la política docente está dedicada a la formación, el refuerzo, la innovación, el reconocimiento al mejor esfuerzo. Vamos a tener un semestre dedicado a los maestros, a las maestras para ayudarlos a ser los mejores maestros que los niños y las niñas del Perú se merecen y a los que tienen derecho. Cambiamos de tema para informarles que la Asamblea Universitaria de la Pontificia...